Bueno, vuelve acá el taller de fotografía con celular, es un taller abierto a todo el público. Son cuatro encuentros que hay dos horarios, martes 17 horas y viernes a las 10 y media de la mañana. Son cuatro encuentros en una hora y media y vamos desarrollando distintas cuestiones que tienen que ver con la tecnología del celular y la cámara de foto y después cuestiones básicas de fotografía como el encuadre, la luz, procesos de edición. Los grupos son reducidos, tiene un costo de 3.000 pesos por mes, el curso completo, y los damos acá en la biblioteca. Con el dispositivo que tengamos, la idea es que cada uno pueda potenciar la imagen que quiera hacer con el dispositivo que tiene. Así que hay celulares de todo tipo, así que vamos a ir viendo, pero hay cuestiones generales que son para todos. El público generalmente viene acá, es el público de la biblioteca, es un público adulto, pero también hemos hecho, en ocasiones han venido también adolescentes. Así que bueno, acérquense a la biblioteca. Hay de todo y hay de todo tipo de intereses. Hay personas que, como por ejemplo el año pasado tuvimos personas que hacían registro de documentos, como para estudios, documentos de archivos. Otros han venido artistas para fotografiar sus obras, sus producciones. Han venido personas que viajan mucho y quieren poder resolver y notaban que les faltaban algunas cuestiones de conocimiento como para poder resolver. Hay otros que fotografían cuestiones familiares. La fotografía es tan amplia, así que se desparrama por un montón de actividades. Y lo bueno y lo positivo que tiene el taller es que esas distintas experiencias, todos de alguna forma pasamos por todas esas experiencias. Y la experiencia de uno le sirve al otro y eso es lo interesante de la modalidad de taller grupal. Que la experiencia de uno le sirva al otro y que todos vamos aprendiendo. Y tal vez podemos aprender un poco más mirando al otro que veniendo a resolver lo propio que es nuestro. Gracias. 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 Gracias.